Grupo de Oro Presenta Luis Guadalupe Ruiz conducía una camioneta de la marca GMC tipo Jimmy con placas de Baja California, cuando detectó que el ferrocarril se aproximaba. El conductor presuntamente imprimió mayor velocidad para ganarle el paso a la locomotora, pero no logró su objetivo y fue impactado. En el lugar no se registraron personas heridas, pero sí generó un caos vial. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratin.